¡Suscríbete al canal! El oso pasaba por ahí y la salvó de una muerte segura. Sin embargo, como la muñeca no fue muy agradecida, el oso la raptó y la llevó al mundo creepy. En el trayecto, el señor oso se dio cuenta de la maldad de Tiffany. Era un hueso duro de roer. Por ello, debía convencerla para que formara parte de su equipo, aunque antes tenía que amansarla. Así que al llegar, la metió en una cuna con barrotes de alambre y la ató con cadenas. La muñeca se resistió como pudo. ¡Suéltame, pelucha pestoso! Vamos a llevarnos bien. Te libraré cuando me cuentes el secreto de endemonear. ¡Ni lo sueñes! El señor oso reía hasta que Tiffany comenzó a llorar, tan fuerte que los barrotes de la cuna se abrieron. El señor oso se alejó lentamente y propuso a Tiffany dar un paseo por la mansión creepy. Para tomar el aire, ella, todavía con los ojos rojos, accedió. Durante el recorrido, ella miraba asombrada todo lo que el señor oso había construido. Aunque era la primera vez que oía hablar de él, sus logros eran aterradores. Tal vez no era tan mal aliado. Pasaron el tiempo viendo las jaulas de los niños encerrados y riendo. Él recogió unas rosas secas que había en una tumba y ella las aceptó con ilusión. Se lo pasaron tan bien que al acabar el tour decidieron ir a cenar juntos. No dejaron de halagarse. Eran seres perversamente malvados. En un momento mágico, con el canto de un cuervo, se entrelazaron las manos y Tiffany le contó que la semilla del mal se encontraba en la sangre de Chucky. El señor oso le contestó. Desde que llegaste has hecho mis días más felices. ¿Y si unimos nuestros caminos? De repente, Víctor, el niño malvado, interrumpió el momento. El señor oso tenía una visita. Este le hizo pasar. ¿Chucky? Había vuelto para pedir perdón a Tiffany. Ella se quedó con la boca abierta y tras un largo silencio lo rechazó. Chucky le suplicó y el señor oso no podía aceptar esta situación. Dio un rugido y se lanzó sobre Chucky. Este sacó de su traje un hacha. El señor oso no reaccionó a tiempo y se llevó un par de cortes en el pecho. Pero como era más fuerte, logró arrebatársela y neutralizarlo. Cuando fue a matarlo, el señor oso sintió en la nuca la punta de una pistola. Tiffany lo estaba apuntando. ¿Qué haces? No puedo dejar que acabes con él. Si lo matas, me matas a mí también. Su sangre es la mía. En ese momento apareció frente a ellos un ejército de niños malvados. Y el señor oso dijo... Sabía que no me podía fiar de ti. En ese momento, Víctor disparó por la asfalda a Tiffany. Instantáneamente, el señor oso clavó la chachaki, matándole. Tiffany resultó brutalmente herida. La encerraron en una jaula y la llevaron a una de las ventanas creepy. Señor oso recogió la sangre de Chucky en un tubo de ensayo. Su plan estaba en marcha. La inyectaría en más osos de peluche y en los niños para que se volvieran malvados. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz del megáfono. Señor oso, intrusos en la cámara 3. Vosotros, otra vez. Vaya, vaya. ¿Superará el señor oso este mal de amores? ¿Dónde crees que están Joaquín, Gala y Susa? Déjanoslo en comentarios. Si eres superfan del señor oso, no olvides suscribirte. Hasta el próximo vídeo.